Bienvenidas, hermosas, sean todas ustedes a esta tarde deliciosa en la que vamos a tocar un tema muy interesante y sobre todo con, bueno, con ese sazón que le da nuestra invitada de hoy hermosa, Klaus Saludable, que nos va a hablar de cómo ser fit después de los 40 años. Bienvenida, Klaus. ¿Cómo estás? Hola, mana. Pues bien, bien contenta de estar aquí contigo de nuevo, platicando de los temas que nos apasionan. A ver que las chicas nos vayan diciendo de dónde se están conectando, de dónde nos están viendo, porque, bueno, y las que quieran saber cómo ser fit, pero sin volvernos, sin ser locas del fitness, como digo yo siempre. Una cosa es querer llevar una vida fit y otra es ser una loca del fitness, obsesionada, que créeme que después de los 50, como yo, que ya cumplí 50, hermosas, lo que menos queremos es ser las locas obsesionadas con nada. Pero sí queremos una vida más saludable. Ahora, Klaus, ¿por qué nos va a hablar de este tema? Porque ella pues nada más es coach en cambios de hábitos, algo con la que la mayoría de nosotras batallamos, sinceramente. Sí, hay que tener un coach que nos ayude porque definitivamente la cosa no es fácil, pero ella también además tiene un programa ahora que se llama Fit for Life y es de lo que nos va a hablar de cómo ser fit después de los 40, cómo estar bien con nosotras mismas. Tantas cosas que nos puedes ofrecer a las chicas que se están conectando, pero hoy queremos saber cómo ponernos bien bueneiras después de los 40, según tu filosofía y cómo nos lo vas a plantear. Pues yo ya cumplí este año, mana, 56 años. ¡Ay, mana, te veo muchísima! Entonces, cállate, ya me faltan cuatro para mi credencial de descuentos. Pues ahora yo digo que me gusta mucho ayudar a las personas a conservar su hábitos, su funcionalidad y su bienestar para envejecer chingón, porque pues al final de cuentas todos vamos en el camino al envejecimiento. A partir de los, literal, desde los 25, 30, ya vamos perdiendo capacidad, aunque no se nota, no se siente. Muchas veces no lo sientes hasta que ya más o menos dicen que la vejez se siente a los 80, así el madrazo fuerte se siente en los 80. Pero si haces algo desde antes, no va a pasar nada. De hecho, yo tengo un eslogan en mi página de Facebook, si se meten, que dice, la vejez funcional se trabaja desde la juventud. Me encantó, la leí en tu WhatsApp también. Me encantó y de hecho te iba a comentar sobre ella, porque tienes toda la razón. La prevención, sobre todo. Exactamente. Hacer, todos los días hay que empezar desde cero, así como con todas las áreas del bienestar que hemos platicado, se empieza desde cero cada día. Y también está bien que un día digas, ay, hoy no, pero que el 80-20, ¿te acuerdas de esta regla, no? 80% hago las cosas para conservar mi funcionalidad y continuar viviendo en bienestar lo más que pueda. Y el 20% pues afloja un poquito la disciplina, ¿no? Porque también se trata de no forzar la máquina, porque también entramos en ansiedad de tanto querer hacer las cosas perfectamente bien y entonces sale peor. Pero sí, me gusta mucho hoy por hoy dentro de, sí, ayuda a la gente a cocinar un poquito más saludable, a hacer sus compras más asertivas, a tomar mejores decisiones en todos los sentidos. Pero me ha apasionado últimamente más, bueno, desde la pandemia, mana, porque a todas nos encerraron, a todos nos sentaron y todos nos, bueno, a la mayoría de con los que yo he platicado, a la mayoría nos han, nos provocó mucha contractura, mucho problema, sobre todo en la zona lumbar, en las curvaturas cervicales y lumbares que no tienen soporte y entonces están al aire. Y de tanto estar aplastadas o acostadas o malparadas, nada más en dos metros cuadrados en tu casa, caminando así, dos años, ¿no? Y sentaditas trabajando horas haciendo home office. A muchas personas se nos amoló el sistema. Tuvimos problemas biomecánicos, ¿no? Entonces, por eso me fui especializando en yoga restaurativo y terapéutico. Ahorita estoy haciendo otra especialidad en escoliosis, de hecho. Y ayer empecé prevención de lesiones, porque todo el tiempo estoy estudiando, me encanta. Siempre innovando y siempre buscando nuevas opciones y estoy totalmente de acuerdo contigo y las chicas quizás podrán decirnos si les pasó igual. Nos pusimos como más crujientes, mana, porque todo nos quedó más crocantes. Qué bueno que estás especializándote en esto. Es una gran ayuda. Precisamente el término Fit for Life, yo lo quise armar y estaba pensando en wellness. O sea, es lo mismo, wellness for life, ¿no? Es saludable para la vida. Pero en especial la parte del acondicionamiento físico para la vida, que como lo decía yo, me tardaba una hora en explicar. Entonces dije, a lo mejor lo voy a decir más chiquito. Ah, pues en inglés Fit for Life, ¿no? Pero al final de cuentas es eso. ¿Qué quiere decir Fit de por vida? Acondicionamiento físico para la vida. Muchas personas creemos que el fit o el fitness es ponerte bien buena. Y sí y no, ¿no? Porque el fitness no es propiamente estética. Puede ser consecuencia de si se dan otros factores, si tú sabes que la alimentación es correcta, si duermes bien, si tomas suficiente agua, etcétera, ¿no? Si las emociones y todo. Es más, hasta salud profesional, salud familiar, bienestar, sentido de vida bien puesto, misión cumplida. Todo eso se tiene que juntar para que estés en bienestar total. Pero el fitness no nada más es estar con las nachitas o las pompas de jícaras mechuacanas, bien duritas y bien paradas redondas, sino más bien el estar fit dentro del contexto que yo lo quiero poner es acondicionamiento físico para la vida. ¿Y qué quiere decir que estés acondicionada? Por ejemplo, cuando vas a una fiesta de 15 años y pagas un evento de 15 años, ¿qué te hacen en el salón? ¿Qué te prometen? Te acondicionan todo para que el evento fluya bien, ¿no? Hace mucho calor y entonces te ponen aire acondicionado, por ejemplo. Te acondicionan, ¿no? Te ponen las condiciones necesarias para que todo fluya. Y aquí, cuando tú estás acondicionada físicamente para la vida, es lo que quiero yo transmitirles. Que se den todas las condiciones necesarias para que tu día a día sea óptimo el resto de tu vida. Y eso, ¿qué quiere decir? ¿Las pompas paradas duras redondas? Pues eso es secundario, ¿no? Eso se va a dar como consecuencia. Lo que yo quiero transmitirles es que estés fuerte, pero que estés resistente. Que tus articulaciones estén nutridas e hidratadas. Que tus ligamentos, tus tendones estén bien hidratados también, porque si no, en cualquier movimiento se rompen, se truenan. Que todas tus estructuras blandas, tus meniscos, tus discos intervertebrales, que se empiezan a deshidratar y a desnutrir, no se rompan, no se apachurren, no se salgan de su lugar, no se formen hernias. Que todo esté fuerte, que los huesos estén densos, que los músculos estén bien plantados, que estén funcionales, que funciones. Que toda tu estructura biomecánica funcione. Ese es el verdadero funcional training. No como, bueno, no quiero decir, pero de repente le ponen nombre a ciertos sistemas de entrenamiento que a mí se me hacen más agresivos que lo que es un hombre. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Conservar tus capacidades físicas básicas al tiro, para que tu día a día sea óptimo, para que puedas hacer todo lo que haces siempre, para que no sepas que va a llover cuando te duelen las rodillas, para que te puedas agachar cuantas veces quieras a recoger algo, ¿no? Para que te puedas poner los calzones sola, siempre. Exactamente, porque esa sería la finalidad, como dices. Qué bueno que en el Inter, pues, se tengan unas pompas de J-Lo, ¿verdad? Y, bueno, aparte de que hagamos ejercicio con esta mentalidad que nos dice Klaus, pues es para eso, es para empezar a trabajar en una vejez funcional. Porque no pensamos, mana, que vamos a llegar y para allá vamos. Y yo siempre he dicho, yo quiero ser una viejita que ande en tirolesas, quiero andar caminando, bueno, si no corriendo, caminando largas distancias, viajando. Se requiere de esa fuerza muscular, ¿verdad? Que aparte del músculo, pues, nos protege el hueso, el hueso que ya va más hacia la osteoporosis, sobre todo después de la menopausia. O sea, hablábamos tú y yo de la menopausia. ¿Qué me dices de esto, Klaus? O sea, ¿cómo podemos empezar? Si está aquí alguien que diga, nunca he hecho ejercicio, pero estoy de la patada con la menopausia, con todos los síntomas. ¿Puede empezar a integrar un programa de este tipo? Sí, sí, sí. Cualquier edad es buena. De hecho, estábamos diciendo, ¿no? Hay mujeres que entran en etapa de menopausia, a veces desde los 30 y algo, ¿eh? 30 y pocos. Entonces, no hay una edad, pero sí hay promedios, ¿no? Máximo. Bueno, a mí, debes de saber, Manac, que a mí me dio franca la menopausia el año pasado. A los 55 años se cumplió un año de que dejé de menstruar. O sea, y yo menstrué hasta los 15 años de edad, cuando ya era la última de mi salón de la secundaria. Entonces, bueno, todas somos iguales, diferentes, nadie es idéntica a otra, todas somos irrepetibles, somos, ¿cómo se dice? Bioindividuales, ¿no? Cada quien tenemos lo nuestro. Ni siquiera nosotras somos iguales de derecha a izquierda. O sea, todas somos únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces, cualquier persona puede empezar, por supuesto que es importantísimo que se empiecen a mover. Si alguien nunca ha hecho nada, nada así de plano, de nada más hacer lo esencial, de estar sentadas, paradas en la oficina, en el coche, de no hacer algo extra para conservar sus cualidades físicas, para desarrollar, como se les dice, para, ¿cómo le dicen cotidianamente? Para tener condición. Es una palabra muy ambigua. Con que empiecen a caminar. O sea, parece muy trillada la recomendación, pero caminar, si nunca, nunca, nunca han hecho nada y se cansan a los 10 minutos, pues 5 minutos diarios. O sea, esto es dosificado, progresivo, sostenible, medible, alcanzable, flexible, no tiene que ser de por vida diario, muy amoroso, muy compasivo. Empezar desde cero es lo mínimo que puedas, pero hazlo. Se dice por ahí que con 21 días se vuelve un hábito. Sí y no. Por ahí vi otros estudios que decían que, de coaching, que con cuatro días ya lo logras, porque el primer día dices, voy al gimnasio. El segundo día dices, voy, vamos al gimnasio. El tercer día ya dices, amiga, acompáñame a mi clase. Y ya el cuarto día dices, mi clase de tal cosa. O sea, ya en cuatro días tú ya empiezas a apropiarte de la actividad que estás adoptando. Entonces, no importa si son cuatro, cinco, veinticinco días. El punto es que, adopten el hábito. Caminar es un gran ejercicio. Claro está, que, que no te desarrolla la masa muscular, ni te marca, ni te pone así súper J-low las pompas. Sin embargo, es un buen comienzo. Y respecto a la menopausia, por supuesto que es importante. Es importantísimo en la etapa de la menopausia, especialmente mujeres después de los cuarentas, tengan o no menopausia, necesitan, lo hacían antes o no lo hacían antes, empezar a tomar un trabajo, hacer un trabajo con resistencia a fuerza. Ahí hay una confusión en que si la fuerza y que si trabajo de fuerza y que si de pesas y que si no. Cualquier trabajo que implique que no puedas desarrollar el movimiento mucho tiempo, ya es fuerza. Si lo puedes sostener mucho tiempo, entonces estás trabajando resistencia, que también está muy bien. Es una cualidad física la resistencia y otra la fuerza. Otra es la potencia, y bueno, la hipertrofia no es una cualidad física. La hipertrofia es el resultado de levantar demasiado peso, te esponjas para ganar una medalla, para ganar un premio. Se ponen así de tanto peso. Pero a mí me gusta quedarme de la fuerza para abajo. Fuerza, resistencia, fuerza, resistencia, flexibilidad, equilibrio, balance, capacidad de ritmo, capacidad de cambio de dirección. El ritmo no es nada más bailar, el ritmo es para la vida. Si tú no tienes un ritmo al caminar, y va a pasar un coche rapidísimo y te va a atropellar, y no tienes buena capacidad de cambio de ritmo, te vas a tropezar con tus propios pies y te vas a caer. Entonces el ritmo, el balance, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, y la fuerza, fuerza, no nada más es en los brazos, es en todo tu cuerpo. Ahora, algo bien importante antes de cerrar este temita. Se tiene que trabajar con un experto, con una persona que no nada más, perdón lo que voy a decir, pero últimamente se está desvirtuando tanto el entrenamiento, que en mis tiempos estudiaba dos años, un año, un taller, un diplomado, una certificación, nos daban área biológica, metodológica, técnico deportiva, artística, nos daban primeros auxilios, nos daban muchísima anatomía biomecánica, lesiones, prevención de lesiones, de todo. Ahorita alguien que toma clases para ser maestro de estas clases de baile, para no decir nombres, en dos fines de semana. ¿Cómo en dos fines de semana de cinco horas cada día te van a enseñar todo lo que necesitas para llevar a buen fin a una persona y no lesionarle en el intento? No sobre utilizar sus articulaciones o no llegar a un efecto de entrenamiento nulo, o sea, o no logramos nada o te lastimo, cualquiera de las dos cosas. Entonces eso es bien importante, que se pongan en manos de alguien que sepa, para que se trabaje todas esas cualidades físicas que te dije, con equilibrio, con balance, porque luego ves a estas personas que tienen mucho bíceps y poco tríceps, mucho muslo por delante y por detrás están lisas, o al revés, muchísima pompa y el muslo plano, unas pantorrillitas y el abdomen, o el abdomen súper marcado con los cuadros así, pero entonces ya es demasiado abdomen y ahí te encargo las lumbares. Necesita ver balance del antagonismo, se llama, del contrario, ni tan fuerte que no te puedas abrochar las agujetas, ni tan laxa, ni tan flexible, que parezcas muñeca de trapo, no es ninguna gracia cualquiera de las dos cosas, si me explico. Es la diferencia entre que te lastimes o no, entonces si tiene que ser alguien, pídanle hermosas, pídanle sus credenciales, a ver dónde estudiaste y cuánto tiempo, y es lo que me vas a dar, porque es nuestro cuerpo, son nuestros músculos, y como ya estamos crocantes, no nos podemos arriesgar. Sí, ¿sabes qué qué? Eso aplica en fitness, en yoga, en pilates, en todos lados, ¿eh? O sea, lo que decíamos, no somos iguales, y ya es muy obsoleto el término del ajuste o la indicación pareja, de que en una clase nosotras decíamos, yo soy maestra, fíjate, normis, desde hace 40 años, el año que viene cumplo 40 años de ser maestra, y obviamente reconozco que los aerobics de los ochentas, pues a mí me enseñaron diferente, ¿no? Y pues lo que me enseñaron, yo enseñaba, sin embargo, también mi profesión primaria es ser actuaría matemática, y soy muy analítica, y no me creo todo lo que me explican, ¿eh? Entonces, por ejemplo, antes decíamos, todas con la pierna más arriba, no, más arriba, te tiene que llegar hasta acá, cuidado, la, ¿quién saqué? Y la, la corrección era parejita, eso ya es old fashion, eso ya es vintage, un buen maestro, hoy por hoy, te tiene que dejar, te tiene que observar, porque tiene mucha información de ti, y entonces sobre la clase, no te exige, no te sobre exige, yo, debes de saber que doy instru, eh, clases, este, en línea, justamente en la pandemia, dejé de dar clases en un gimnasio, en el que ya llevaba 25 años dando clases, y pues ni modo, nos encerraron, empecé a dar clases en línea, pero aún estando en línea, mana, yo no te acepto una persona, primero que la entreviste, que la vea, que me mande fotos, que la vea cómo va y viene, cómo camina, cómo todo, la tengo que checar, tomo nota de ella, me tiene que decir, su edad, su, todo, me tiene que dar un chorro de datos, y me tiene que decir, qué dolencias tiene ahorita, y qué lesiones tiene viejas y actuales, de qué le duele ahorita, obviamente estoy especializada, younger for longer yoga, y todo esto que hago, es este, para personas de 50 y más, ¿no? Pero también atiendo a todo tipo de personas, con movilidad limitada también, o simplemente que no quieran matarse en un gimnasio, que quieran funcionalidad y ya, entonces yo les tengo que hacer una bola de entrevistas, donde de preguntas, para yo saber con qué estoy enfrentándome, obviamente hago una hoja de cálculo enorme, como buena ñoña, en donde pongo los nombres, y todas las dolencias, los problemas ortopédicos, biomecánicos, o padecimientos de todas, y tengo un cuadro enorme, y yo creo que el 80% de mis alumnas, y es una muestra de la población, tienen cervicalgia, lumbalgia, dolores en el, en la muñeca, muchas ya tienen broncas en las rodillas, y están jóvenes, y ahí te cuento todo, o sea, de ahí para el real fibromialgia, y problemas de columna, bien serios también ya, y jóvenes, cuarenta y tantos, treinta y tantos, entonces ese es el tipo de alumnas, que me encantan a mí, y en línea ha sido un reto para mí, porque bueno, obviamente si es un caso para la araña, decimos aquí en México, un caso muy difícil, me lo traigo individual, ahí ya es terapéutico mi trabajo, pero mientras tanto, en grupal, pues es preventivo, correctivo y restaurativo, para mantener, y para recuperar, entonces lo que hago con estas chicas, que se conectan, es que la mayoría prende su cámara, la mayoría, y entonces todo el tiempo, las estoy viendo, me meto con varios dispositivos, y lo que hago, es dar instrucciones multinivel, esa es otra, que te digo, yo digo, todas con los brazos aquí, pero en ese momento empiezo, fulana me engana, acá abajo por tu manguito rotador, pero engana aquí, tú no subas, tú quítate las pesas, y eso lo hago desde que estaba en el gym, y tú con la pelota, tú sin la pelota, no te pares tanto de puntas, tú agárrate de la silla, a la velocidad del rayo, me sé todo lo que tiene que hacer todo el mundo, pero sí, como dices, es difícil, porque en línea, y luego grabadas, las clases grabadas, ¿cómo vas a decir que, si las personas, no las estás viendo, a mí me han dicho, Clau, ya deberías de tener tu academia en línea, y así no tienes, tienes más tu tiempo libre, y yo no, 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 yo necesito estar en vivo, con mis alumnos presenciales, y en línea, en vivo, porque en vivo, los estoy viendo. Comentabas algo ahorita, Clau, de cómo empezar a hacer el ejercicio, empezar a hacer alguna actividad, hay chicas acá, que nos han estado diciendo, que les gusta hacer yoga, otras dicen que nadar, nadar es un excelente ejercicio, para esos dolorcitos, porque les platico hermosas, cuando yo empezaba en la menopausia, a mí me empezó más joven, porque también me vino la regla, mucho más jovencita, entonces, empecé con la premenopausia, y con un dolor, muy intenso en el lumbar, en la parte baja de mi espalda, y entonces ahí voy, y me hicieron exámenes, y todo, me salió que tengo un poco de escoliosis, algo que yo ni siquiera sabía, no sé si eso se desarrolla, con el tiempo, con las malas posturas, probablemente, me salió que tengo escoliosis, pero verás, qué curioso, empecé a hacer ejercicio, la doctora me dijo, hace ejercicio, y procura también hacer abdominales, para contrarrestar, o sea, para reforzar la pared abdominal, y eso va a fortalecer tu lumbar, cuando voy con el entrenador, fíjense lo que les digo, de la importancia, de ir con un profesional, el entrenador me dice, sí, efectivamente, hay que fortalecer el abdomen, pero hay que, en las mujeres, lo que más hay que fortalecer, y no me refiero a crecer, sino fortalecer, son los músculos de los glúteos, y de los lados, acá no me acuerdo, cómo se llaman, el lado de los glúteos, el glúteo medio, y el glúteo medio, sí, los medianos, los adultos, los medianos, me dijo que generalmente, ya las mujeres no trabajan, y por eso, más que la nalga plana, es el que ya no puedes agacharte, que ya te duele la espalda, entonces, sí dijo, hay que fortalecer el frente, pero también en la retaguardia, yo creo que cualquier ejercicio, que hagamos constante, porque dime tú, si Fit for Life, obviamente tú das tus clases, y todo esto, pero chicas que estén, en otros países, ¿cualquier ejercicio, es bueno, para ser Fit for Life? Bueno, si están en otro país, si hablan español, métanse a mi clase, en la mi clase, puede entrar, esa es una, pero dos, caminen, caminar en superficies irregulares, con buen calzado, que no te estrangulen, revísense la pisada, por favor, a edades, la que quieran, todos ya empezamos, a tener el arco caído, es súper importante, revisar la pisada, porque de la pisada, vienen problemas, hacia arriba, sí o sí, y caminar en superficie irregular, es muy bueno, para empezar a desarrollar, esta, esta mecánica, el movimiento, de lo impredecible, en la vida, porque la vida no es plana, ni es fija, ni constante, y si nada más estás en tu piso, de tu casa, yendo de la cocina, para la recámara, y superficies planas, de cemento, bien bonitas, a la hora de lo irregular, y de lo impredecible, es cuando te vas a lastimar, ¿no? Entonces, el acondicionarte para la vida, es sal a la vida, finalmente, sal al parque, cuélgate tantito, de los juegos, de los niños, este, ruédate tantito, de toda proporción guardada, dependiendo de la edad, y de la capacidad, de cada quien, ¿no? Todo exceso es malo, y, y hay que saber también, cómo dosificar las cosas, decías de la escoliosis, es curioso, porque muchas veces, muchas, pero muchas, si no es que todas, la escoliosis no duele, mana, la escoliosis es, silenciosa, la gente se muere, y nunca se dio cuenta, que tenía escoliosis, ojo, grado leve, levesón, la mayor parte, de la población, en el mundo, de la vida moderna, sobre todo, tenemos una actitud, escoliótica, de un 10% para abajo, ¿qué quiere decir? Que de frente a la columna, en lugar de estar vertical totalmente, se ve como una pequeña curvita, hacia un lado, y generalmente, y esto ya es una curiosidad, porque la pierna, de que te da más seguridad, es la derecha, y ahí hay unas teorías, generalmente, se te torsiona la pelvis, izquierda para atrás, y entonces, la zona lumbar, vista de frente, se va para la izquierda, y al rato, compensa la toráxica, para la derecha, entonces, tenemos dos curvitas, o una, la escoliosis no duele, la escoliosis se ve de frente, o por detrás, y los dolores, de la espalda baja, no tienen que ver, con la escoliosis, sino muchas veces, tienen que ver, justamente, como decías, con deficiencia, de fuerzas, ¿no? De que está algo, algo está muy rígido, y algo está muy laxo, siempre que hay algo rígido, hay algo laxo, como consecuencia, hay desbalance muscular, por eso te dolía, pero te descubrieron, en las radiografías, la escoliosis, la escoliosis, yo estoy especializada, en eso, cuando quieran, este, también a distancia, puedo dar programas, de autoentrenamiento, se tiene que contener, se tiene que detener, porque si avanza, y avanza, y avanza, y avanza, y al rato, ya traes el hombro así, y una bola en el, en el homóplato, y ya te ven, y ya pasa de 30, a 40 grados, al rato pulmones, ¿eh? Déjate de la lumbar, la escoliosis toráxica, te va torciendo, y te va haciendo así, y las costillas, y todo, y al rato colapsa, ya no oxígenas, cuando menos que no progrese, esa cosa. Exacto, porque sí, definitivamente, como dices, por lo que veo, ya no es reversible, o sea, podemos evitar que continúe, ¿no? Sí se puede regresar, ¿eh? Pero no al 100, o sea, de eso que te regrese a la vertical, es soñarlo, pero cuando menos que no avance, la que tú tienes, ha de ser bien chiquita, y esa sí se puede regresar a la vertical, por supuesto que sí, nada más hay que contener todo, por adentro, por adelante, por atrás, y por los lados, y también curiosamente, y eso ya es otro tema, por dentro, porque tenemos al diafragma, y tenemos al piso pélvico, y todo está amarrado como sombrillas, como sombrillas una tras otra, sombrillas que se agarran como medusas de mar, así es como yo lo explico. ¡Ay, qué bonito! Cuando tú inhalas, te traes a todos los diafragmas, incluso hay un diafragma a la altura del cráneo, entonces es bien padre como, cuando la gente no respiramos, como debemos de respirar profundo y pausado, no nos traemos la circulación y la purificación del líquido cefalorraquídeo, y de todo lo que tiene que pasar en nuestro cuerpo, ¿por qué estamos amarrados y por qué no lo estamos? O sea, estamos como estamos, porque así funcionamos, pero toda la gente vive ansiosa, sedentaria, haciendo una sola cosa al mismo tiempo, distraída, con muchas bolsas de un lado, este, malas posturas, o haciendo movimientos repetitivos, distraídos, totalmente desconectados, normis. Y además, ¿sabes qué? Pasando mucho tiempo, porque luego la gente dice, no, yo era una de ellas, me identifico, pues, ¿verdad? Con las chicas que dicen, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, trabajo todo el día, pero sí tienen tiempo, y se avientan toda la serie del Jeffrey Dahmer, que es horrible, en Netflix, tiradas en el sillón, y eso nos afecta mucho a los huesos, a la columna, entonces mejor, así es, váyanse a caminar, como dicen. O con la elíptica, o con la caminadora, y prenden Netflix, ¿cuál es el problema? Un trampolín, fíjate que el trampolín, es bueno, no sé qué opinas tú, me dijeron que es bueno, cuando no, no brincar mucho, solamente. Si no tienes problemas en algunos lados. Si no tienes problemas, como que levantar las piernas, más que el brincoteo, y este, y que es muy bueno para, para la circulación, pero como dices tú, depende. Ajá. Sí, por ejemplo, si alguien ya tiene problema de, ¿cómo se dice esto? ¿vejiga caída? Vejiga caída, sí. Este, el trampolín es delicado. Si tienes broncas en las rodillas, o algo que no se sepa, porque hay cosas que no se saben hasta que ya te duelen, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho checar, prevenir, ir a un chequeíto, de repente, para que te vean por dentro a ver cómo andas. No es como para que vayas cada año a radiarte, pero sí hay de repente cada cinco añitos, si no hay ningún problema y ninguna anomalía, en una fotografía frente, perfil y por detrás que todo se vea bien, cada cinco añillos ahí que te revisen los huesos, y sobre todo en edades ya maduras y avanzadas, y en trabajos rudos y repetitivos como, por ejemplo, alguien que tengo de alumna, no hace gran cosa más que trabajar en una fábrica en Estados Unidos, en donde su trabajo es pasar un objeto de una cajita a una banda, lo saca de acá y lo pone acá, y está parada seis horas haciendo esto. Eso sí, le pusieron un tapetito de no sé qué y ajá, pues ella ya tiene un problema de hiperlordosis, pero además ya generó una escoliosis por estar haciendo esto. Ella tendría que haber estado compensando, o la empresa misma tendría que estar checando todo eso, ¿no? Y eso. Están jugando en el trampolín, y si traes bronca de rodilla o bronca de pelvis o bronca columna, bronca, hasta la retina, o, híjole, sí, sí depende mucho de cada caso. Por eso es importante consultar, y por eso es importante, Klaus, buscar el ejercicio que a una la haga sentir cómoda, porque yo me imagino que si tú tienes un problema de vejiga y te subes a un trampolín, inmediatamente lo vas a sentir. Tu cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Ahí está la chisgueteada. Exacto. Cada vez que brincas, pues mejor no hagas esto, pero cada quien puede elegir el ejercicio, y ya nos dijo Klaus que la caminata es un ejercicio que el todo, que bueno, quien lo pueda realizar, ¿verdad? Es un ejercicio natural del cuerpo, es un ejercicio que está acostumbrado a hacer, es gratis, podemos salir a caminar donde sea, podemos caminar hasta dentro de la casa, podemos caminar en nuestro lugar, incluso hay videos que hacen caminata en el lugar, ¿no? Entonces creo que es... Elevación de rodillas, elevación de rodillas, respectivos cuidados, también bailar, estamos diseñados para movernos, si no tuviéramos que movernos para sobrevivir como entes vivientes en este planeta, pues seríamos unos teón felices dentro de su conchita, pero no, la naturaleza nos hizo fantásticos, estaba viendo hace rato la explicación de las curvas de la columna de perfil, y es fantástico porque mira, cuando estamos en la panza de mamá, nuestra columna es así, porque estamos en posición fetal, entonces la primera curva es la de los dorsales, ¿no? Donde están tus alitas, cuando naces y pones al bebé boca abajo y empieza a levantar la cabeza, ahí genera la siguiente curva que es la cervical, por eso tiene que gatear un niño, sí o sí, y cuando gatea después de un ratito, gracias a la bolsa visceral, a todos tus vísceras que se cuelgan cuando estás gateando y que pesan, fíjate qué maravilloso, el bebé es panzoncito y pesan las vísceras, se le hace la tercera curva, la lumbar, tiene que gatear, y ya después se levanta y la lumbar se pronuncia más, y ve qué fascinante que están más grandes abajo y más chiquitas las vértebras hasta arriba, y es un resortito necesario para que si tú saltas, el impacto se sienta fuerte abajo, pero conforme la mecánica del movimiento y de los impactos, es una ingeniería perfecta de Dios, va subiendo el impacto hacia la cabeza, ya para llegar el brincote que diste con la cuerda para saltar, aquí ya ni se sienta, si tuviéramos la columna recta, nos perforaríamos el cerebro en la primera brincada de charco que diéramos, entonces estamos diseñados, ¿para qué crees? para brincar, saltar, rodar, nadar, trepar, agarrar, caminar en dos patas, caminar en cuatro patas, echarnos boca arriba, boca abajo, trepar, colgarnos de algo, no volamos, pero podemos hacer todo, porque no lo hacemos. ¿El estrés? Pues una de las formas de erradicar el estrés es la actividad física, inmediatamente cambia, cambia, cómo nos sentimos, ¿verdad Klaus? El día que hace uno ejercicio, duermes como bebé, puedes procesar mejor todo, tienes más alegría, o sea, poco a poco que va uno integrando el ejercicio, sí, como dice Klaus, pues se puede convertir en un hábito siempre y cuando sea algo que nos guste y que disfrutemos, ¿verdad? Pero cambia, cambia totalmente tus endorfinas. Sí, produces endorfinas y serotonina y muchas sustancias de la felicidad, y del placer cuando haces resistencia aeróbica. Y aquí qué bueno que tocamos este tema, porque también me gustaría mencionar que aunque estemos ahorita invitando a que se muevan para estar conservando las cualidades físicas para envejecer chingón, también hay otra parte de la población, aunque no es 50-50, que se obsesiona por hacer ejercicio y que ahora lo hace extremo. Y déjame decirles que cuando hacemos ejercicio exagerado se convierte en una acción estresante también. Así como hay estrés emocional en el que te preocupas todo el tiempo, te asustas, tienes miedo, pensamientos del futuro, etcétera, también hay un estrés físico. Cuando haces ejercicio exhaustivo y agresivo, ese se llama estrés también y es estrés físico. Y el cuerpo no distinga entre emocional y físico, es estrés. Entonces, fíjate qué paradoja, que si estamos haciendo algo para conservarnos y para vernos bien o para sentirnos bien y durar más funcionales, el estrés físico lo que te va a hacer es ponerte en modo de alerta, lucha, pelea o huye. Y vas a producir en las suprarrenales, seguramente vas a producir cortisol que viene de la mano también de la adrenalina y también de la glucosa y de la insulina. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Curiosamente, así como el estrés emocional, pero también el físico, acelerar el proceso de envejecimiento. Entonces, nos vamos a deteriorar más en un afán de estar acabándonos el mundo en un día. Todo esto tiene que ser gradual, sostenido, dosificado, solo por hoy, como dicen los AA. O sea, hacer ejercicio no quiere decir, ni quiere decir que nada más le hago así y ya acabé, pero tampoco que esté ocho horas levantando cuerdas de tráiler, llantas de tráiler y saltando un banco de madera que me dé aquí, ¿no? Esos ya son movimientos, sistemas de entrenamiento de los deportes de competencia, que alguien desatinadamente, por no decir peor, se trajo algunos sistemas de entrenamiento de esos deportes a la sala de fitness. Y dijo, en mis tiempos era igual. La bicicleta estacionaria es el sistema de entrenamiento de los velocistas, de ciclistas de fondo y de velocidad. Todos se lo han traído al fitness. Y si en mis tiempos lastimaba las rodillas, el sobreuso de articulaciones, y luego vinieron las artes marciales en el fitness, y luego el kickboxing, ya sabes, el aerobic martial arts, el spinning, que también ha exagerado la columna, las rodillas, y luego los hombros se lesionaron, las rodillas también en el kickboxing, y todo ha sido así. El step, cuando le empezaron a hacer demasiado coreográfico, lastimó rodillas por el pivoteo. Y ahora, por ejemplo, este tipo de actividades que ya no son coreografía, ya no tienen música linda, ya nada más es ponchis ponchis luz neón, y es el entrenamiento de los deportistas de alterofilia. Ahora ya se trajeron la alterofilia. Ándale pues. Ahí nos vemos en cinco años con las hernias lumbares, y con todo eso que va a suceder. Inclusive en el yoga, también hay corrientes. Están los que quieren hacerlo súper súper de la fotografía del Instagram, y hay personas súper laxas, hay personas hipermóviles, que en dos patadas y sin calentar ya tienen la pierna tres vueltas en el cuello, y hay que detenerse a ver que eso no es para uno. O sea, no todos somos iguales. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? A mí, en lo personal, me importa la forma, no me importa la forma, a mí me importa el fondo, el porqué, el me importa la consecuencia, el beneficio de lo que estás haciendo. Es decir, de todo este choro. Tenemos a una muñeca rusa, grandota. Esa muñeca grandota es el beneficio de hacer cierto ejercicio en cierta forma. Llámale yoga, pilates, spinning, lo que sea. Lo que te va a pasar es esto. Pero, ¿y si no puedo hacer ese exactamente? Tengo adentro otras 15 formas más chiquitas, más fáciles, menos invasivas, más accesibles, más compasivas, más amorosas, más flexibles y adaptables, de alcanzar ese beneficio. Es decir, yo en yoga restaurativo y terapéutico, por ejemplo, puedo hacer un saludo al sol en la silla, puedo hacer un perro mirando abajo con las manos en el respaldo. A mis alumnos jamás les he puesto un jata vinyasa. Y yo tengo 200 horas de certificación de jata vinyasa. Podría yo hacer una clase de inhalo brazos al cielo, exhalo, me doblo al piso, inhalo al lado de la espalda, exhalo, me bajo al piso. No, son señoras, ya tienen 55, 60, 65. A veces no han hecho nada. Pero me dicen, ¿por qué con el yoga que tú das no me lastimo? Pues sí, porque ya el enfoque aquí ya es diferente, ¿no? O sea, podemos hacer un día yoga para manos y cuello. Sacamos pelotitas de goma, palitos de madera, cinturones firmes, nos estamos media hora en el cuello y los hombros. Acercas el ejercicio, la postura o el movimiento, se lo acercas al alumno. Y no el alumno se tiene que adaptar a lo que diga el otro, ¿no? De hecho, me sorprende esto que dices, Klaus, de que pues todas tenemos la idea de como que mientras más ejercicio hagas, menos envejeces. Pero ya nos estás diciendo que lo contrario. Porque los extremos no son buenos, los excesos no son buenos en nada, ¿no? Entonces, sí hay que bajarle dos reguitas, subirle tres a las que no hacen nada, ¿verdad? Pero en una disciplina como la que hace Klaus, que va a ser bien cuidada de una mujer que ya pasó por todas las cuestiones que todas hemos pasado. Porque los hombres son buenísimos, los amo, los quiero, pero no pueden entender lo que nos sucede, y menos en la menopausia. ¿Verdad? Entonces, qué más que de una mujer que, que pues está, que ya vivió y que sintió todo lo que, lo que pasa durante la menopausia, y que puedes adaptar y hacer este programa personalizado dentro que es de grupo, pero que puedes estarlas cuidando y, y tratando esas, esas inquietudes que cada una tiene, ¿no? Es que cuando tú haces trabajo aeróbico o anaeróbico, cualquiera que sea, o sea, de mucha intensidad, o sostenido eternamente, porque aparte es bien curioso, ¿eh? Cuando entra uno en la menopausia, le empieza a entrar una flojera de moverse, hay un periodo en el que tienes una flojera de levantarte, aunque haya sido la más fit del fit, a mí me dio mucha flojera el año pasado y el antepasado, pero yo decía, ¿qué me está pasando? No tengo ganas de hacer, bueno, ni de dar clases, no me quería ni mover, pero pesadez, las hormonas se vuelven locas, nos volvemos como muy aficionaditas al puro cardio, entonces hacemos caminata y nos vamos con la amiga al parque, y nos subimos a la caminadora nada más a platicar, y nos da flojera hacer pesas y nos vamos o lo que sea, lo que sea que nos demande más que eso, ¿no? y resulta que es cuando más tendríamos que hacer trabajo para la masa muscular moderadamente, un poquito de peso, un poquito de ligas de resistencia, un poquito de aparatos si es que vas a los aparatos, a mí en especial, pues en pandemia imagínate, yo siempre he trabajado con mis pesas, mis polainas, mis ligas, mi propio peso contra la gravedad, aquí hay una pared que tengo, no se ve, pero de este lado, tengo un arnés de suspensión empotrado en la pared, con el que de vez en cuando me jalo, me cuelgo, yo trabajo con mi gravedad, pero sí, definitivamente el exceso del anaeróbico y del aeróbico, estar ahí exhaustiva todo el tiempo y sudando, como tú quemas sustratos energéticos, que generalmente son azúcar y grasa, estás en un estado de oxidación todo el tiempo, o sea, al final de cuentas estás oxidando, y lo que nosotros queremos, que hemos oído hablar de los antioxidantes, o sea, lo que queremos es estar en un estado de equilibrio, si está bien, es más, estar sentada viendo la tele, es un trabajo aeróbico, ¿por qué? porque estás sosteniendo el trabajo sin esfuerzo durante un tiempo prolongado, simplemente estás sentada y es soportable, y estás respirando, ya nada más estar sentado viendo la tele es un trabajo aeróbico, pero cuando le subes un poquito más la intensidad, ya se acelera el pulso, empiezas a respirar más acelerado, ya a veces hasta la temperatura sube, ya se vuelve un poquito más interesante el trabajo aeróbico, pero si ya es exageradesisísimo, que a duras penas está sacando el pulmón por la boca de tan esfuerzo, si vamos a acelerar el proceso de envejecimiento, si lo hacemos así todo el tiempo, y además como para qué, mira, a mí me pasó, tengo el ventrículo izquierdo, bueno, quién sabe ahorita ya, pero mi ventrículo izquierdo ya era tan grande, que mi latido en reposo era de 42, 42 latidos, tenía Indurá en un cuate que tenía el récord olímpico de ciclismo de fondo, así es, 42 latidos en reposo ya no es sano, si me explico a dónde voy, cuando haces demasiado ejercicio, por ejemplo, el spinning diario, tu ventrículo izquierdo del corazón va a hacerse grande, se va a hipertrofiar, como si fueras un entreno, un deportista de competencia, entonces ya demasiado bajo mi pulso, se llama bradicardia de deportista, si yo seguía así, me iba a quedar dormida una noche, o sea, me iban a tener que poner ya marcapasos, ¿sabes? Y lo digo abiertamente porque cometimos muchos errores en los ochentas, yo vengo desde los aeróbics del 82, mi primer clase la di a los 16, es más, bailo hawaiano, tahitiano, samuano, maori, filipino, desde los seis años de edad, por eso me acabé un disco quinto lumbar, que espero que ya se esté recuperando, porque estoy en tratamiento, ojalá, 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 este, dicen por ahí que no se puede, pero estoy yendo a un lugar en donde me lo están traccionando, tomo colágeno, hidro, clase 2, ácido hialurónico, muchísima agua, y estoy haciendo también yoga restaurativo para traccionar un poco y no permitir que se siga deteriorando ese disco y se deshidrató, entonces nada más tomen nota de lo que puede pasar si se exceden, no nada más envejecer, aceleradamente. Tanto el exceso como la, también la inactividad, el efecto sí la faltan, verdad, o sea, los dos opuestos, inactividad, yo también estoy de acuerdo con que no hay que llegue un momento donde Darius dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, y como Klaus dice, quiero envejecer chingón, pero relajadita, porque hacer mucho ejercicio, hay chicas que a mí me escriben y me dicen, no, no, porque no bajo de peso, hago dos horas de spinning, en una hora de no sé qué, esto no sé qué, no, por eso, super low carb, pues por eso, su cuerpo ya está almacenando, viene el tigre dientes de sable atrás de ella, ¿por qué corre tanto? está en peligro, está con el cortisol hasta el cielo, vamos a almacenar energía, para que sobreviva, para que pelee, para que luche, o cualquier cosa, ¿no? cuando tienes estrés, produces mucha, ya te dije, ¿no? ta, ta, entre ellas la insulina, la insulina tiene la llave, para guardar, y no dejar quemar, no te va a dejar quemar, ningún sustrato energético, la insulina arriba, por eso también, cuando decían, cómete dos platos de espagueti, y después te vas al spinning, y verás que quemas más, una barra de chocolate, un jugo de naranja, no, porque subes la glucosa, subes la insulina, y entonces, tiene la llave para guardar, y no dejar quemar, si estás en estrés acá, o en estrés físico, todo el tiempo, tienes la insulina arriba, aparte de todas las demás hormonas, el problema de la insulina, es serio, crítico hermosas, resistencia a la insulina, y ahorita hay mucha, mucha, pero mucha gente no sabe, porque nos hace, a veces nos podemos hacer, un estudio de la glucosa, y nos sale normal, pero hay que hacernos, insulina basal, insulina en suero, ahí tendríamos que analizar, la insulina, porque yo, algo que a mí me pasó, Klaus, post COVID, a mí me dio COVID, dos veces, el Omicron, me había salvado, hasta que llegó el Omicron, y me dio, a mí también, una secuela, que yo noté, que me encanta compartir, con todo el mundo, para que se den cuenta, y lo analicen, fue que como yo estaba, antes de la dieta keto, y ayuno intermitente, yo me picaba a diario, para monitorear mi glucosa, ¿ves? Pero después del COVID, empecé a amanecer, en 125, 132, o sea, Sí, generaron resistencia, a la insulina, varias, el esterol, y triglicéridos, hasta el cielo, también. revísense hermosas, porque es una, una secuela del COVID, la glucosa, y por ende, se puede crear, al máximo, la resistencia a la insulina, bueno, y hay gente que, ¿verdad?, que terminó, pues no muy bien por esto, entonces, es un tema, hay que, y va de la mano de, por favor, por favor, por favor, y yo lo digo, hasta ahorita, ¿no? No todo, en la vida, es actividad física, y mira que lo promuevo, para, para mantener a raya, o para mantenerte, relajada, calmada, enfocada, este, en estado de contento, porque, pues me gusta más decirlo así, que feliz, contenta, ¿no?, simplemente estar a gusto, y estar en bienestar, si esta padre, obviamente, palomita, a la actividad física, moderada, regular, y, bueno, adecuada, variada, este, equilibrada, balanceada, pero también, hay que atender, a las emociones, y a la mente, y a la energía, o lo como lo quieran llamar, la respiración, lo dijimos hace rato, en cuestión científica, o, o anatómica, funcional, pero, el sentarse a meditar, si les asusta, la palabra meditar, no se asusten, simplemente, mañana, o tarde, o noche, o a mediodía, o enciérrense en el clóset, o en lo que sale, el agua caliente, la regadera, manejando, cuando se ponga el alto, en el tráfico, lo que sea, si pueden cerrar los ojos, si no se pueden cerrar, no importa, y nada más, acordarse que están respirando, inhalar profundamente por la nariz, pero bien, sostener, y sacar, suspirar, el suspiro es totalmente sanador, porque, tenemos un nervio, bien importante, que se llama el nervio vago, que forma parte del sistema nervioso parasimpático, y ese es el encargado de, parar, las fluctuaciones de la mente, las que nos tienen hechas, unas locas, entonces, sin más términos científicos, ni nada, simplemente, deténganse, y respiren, háganse una, un propósito, un hábito, cada que pase por un semáforo, cada que pase un coche verde, hasta con los niños, ¿no? manejando, un coche verde, todos respiramos, ¿no? a juegos, paso por el marco de una puerta, voy a la cocina, ah, marco, pónganse el timer, pasas por un marco, ponte recordatorios, post-it en el espejo de tu baño, lo que sea, pero respiren, si no se pueden los 15, 10, 20 minutos en la mañana, cuando puedas, a lo largo de todo el día, respira. Tan importante, y se nos olvida, que, que incluso para, para la cuestión de cuando queremos perder peso, ayuda para todo, porque el estrés, para todo, se nivela, se nivelan todas nuestras hormonas, entramos en un, pues además, en una actitud, mucho más, más pacífica, ¿no? Meditar, no tiene nada que ver con religión, digo, hay religiones que meditan, por religión, pero no tiene nada que ver, tiene que ver, con este estado de mindfulness, de, de, con ciencia plena, de estar en silencio con nosotras mismas, un momento, nos lo merecemos, y fíjense que de ahí, se abren, a mí me sucede que en la meditación, es donde vienen mis, mis ideas, vienen planes, ideas para planes futuros, claridad mental, claridad mental, igual que con el yoga, ¿no? Este, es lo mismo, yoga también, es una, una meditación. Sí, la, la meditación es, es una de las herramientas del yoga, pero puede realizarse, aunque no se practique yoga, y, también, depende qué tipo de yoga, porque ahí ya es otro tema, que hay desde el más rudo, como, acabo de subir un reel buenísimo en Instagram, de, de los chavitos que bailan, y entonces dice, Ashtanga, ¿cómo? Y luego el Jata, el Dinyasa y el Jhin, o sea, también tiene sus, sus corrientes, sus pros, sus contras, sus, sus áreas de cuidado, sus objetivos determinados, el yoga es otro mundo aparte, pero la meditación, esa, esa secuencia aparte, se puede realizar, practicar, seas yogui, no seas yogui, valiéndote gorro, simplemente estate en, bueno, yo tengo aquí unas orquídeas preciosas, miren, tan divinas, cuida tu jardín, simplemente contempla, salte a, a observar la naturaleza, las nubes, date un tiempo para, no estar viendo los dispositivos, sino contemplar a, seis kilómetros de distancia, para que descanse el nervio óptico, hay tanto que se debe de hacer, más allá de las pompas de J-Lo, que para eso, es estar en total, acondicionamiento para la vida, los cinco sentidos, como les digo a mis alumnas, podemos estar bien buenas, pero, en el manicure, no, yo dentro de mis clases, de Fit for Life, también les doy, un momento de la clase, les doy algo que se llama, puentes neuronales, porque, como les digo, las nalgas bien paradas, de Jícara Michoacana, pero vamos a, a empezar a olvidar las cosas, ¿no? Entonces, les doy trabajo, de gimnasia cerebral, dentro de las mismas clases. Exacto, un programa funcional, Klaus, todo tu, tu, tu clase, ahora alguien que dice, ¿sabes qué? Como ya comentaste, en cualquier país, se pueden conectar a tu clase, pueden entrar, ¿cómo le hacen? Si yo quiero entrar a tu clase, ¿cómo te contacto? Me contactan por Instagram, casi siempre allá contesto, más que en Facebook, en Instagram, me buscan y me mandan mensaje, Klaus Saludable, con doble S, en medio, y, así como las dos palabras, Klaus Saludable, así como puso ahorita Normis, así estoy en Instagram, mis clases en vivo, son a las seis de la tarde, martes y jueves, hora de la Ciudad de México, o las pueden ver en grabación, se quedan, diez días en la nube del Zoom, o se las paso yo, cuando no la encuentro en la clase, durante dos, tres meses, se las puedo pasar, la clase dura una hora y cuarto, una hora y veinte, y trabajamos las funcionalidades, ¿no? O sea, todas las cualidades físicas que les dije, aplico el pilates, en fusión con el yoga, yoga restaurativo, terapéutico, gimnasia para recuperar, para conservar las cualidades, no hago mucho trabajo de resistencia aeróbica, porque eso se los dejo de tarea a las alumnas, que ellas salgan, que salgan a la calle, que salgan al parque, al bosque, que hagan lo suyo afuera, ¿no? Convivimos, somos como un círculo de mujeres, ya de cuarenta, cincuenta y más, y pues bueno, estamos aquí para sostenernos y envejecer chingón. Así es, hay que envejecer chingón, hermosas, porque esta vida se va rápido. Ya ni me digas. Rápido, entonces hay que estar bien, hay que llegar a viejitas y felices, y bailadoras, y nadadoras, y viajadoras, y esto nos puede ayudar, Klaus, a hacer, porque sobre todo les va a dar la herramienta de la mente. Eso es lo que más hay que trabajar hoy en día, nos hace nuestra mente, para enfocarnos en nuestras metas, y si las pompas de JLo llegan, sean bienvenidas, pero que no sea el fin, ¿sí? Que sea el fin, vivir una vida más plena, más sana, ¿no? Estar más en armonía con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y todo lo demás viene. Entonces yo sí les recomiendo, hermosas, mándenle un mensaje. Si no tienen Instagram, un WhatsApp, Klaus. Estoy en Telegram, como Klaus Saludable también. Ok, ok, te buscan como Klaus Saludable en Telegram. Y ahí perfectamente, me contactan, y ya podemos ponernos de acuerdo. Les digo de qué se trata, y quiero que sepan, que realmente, yo hago todo esto como contribución, porque realmente tengo otra profesión, mi profesión primaria. doy clases particulares de yoga terapéutico y restaurativo, y esta clase grupal la cuido mucho porque es mi regalo al universo. Realmente ustedes, cuando me preguntan el costo se van a reír, se van a reír porque realmente es una cuota de recuperación simbólica, porque lo que yo quiero es poder ayudar a mucha gente. Ahora, como dices, pues, qué linda de corazón que haces esto del costo, pero yo creo que a final del día la importancia es el beneficio, ¿no? Hay que, y que tengamos el compromiso, que logremos hacer el compromiso de, pues, de tener esta clase contigo, y en general, el compromiso de ser más fit, pero felices, ¿no? Klaus, pues, algo más que desees agregar, como siempre, encantadas, nos tienes aquí boquiabiertas con tu sabiduría. Ay, gracias. Pues, nada más eso, que, que estamos diseñados para movernos, y que no se dejen, que siempre cada día, cada amanecer, no se esperen a enero, cada lunes, o cada día de la semana, es el mejor día, y el día perfecto, para, para volver a, más bien para adoptar, el hábito, o para volver a empezar, y si lo dejan de hacer, están a 24 horas de retomar, somos bioindividuales, somos únicos e irrepetibles, y somos multifactoriales, y el bienestar tiene muchas áreas, cuidarnos, pero con compasión, con amor, con flexibilidad, y, y pues, un día a la vez, estamos hechas para, para movernos, y para envejecer óptimamente, ¿no? Hay que dejar la crocantez, dejar de estar, tronadoras, y, bueno, empezar a tener, más flexibilidad, ya verán, que con la clase de Clau, la flexibilidad, no solo se dará en el cuerpo, también en la mente, y ante la vida, eso es, eso es bien poderoso, lo que se hace en el tapete, se lleva a la vida, totalmente de acuerdo, entonces, hermosas, ahí está la información, arroba, Clau saludable, en Instagram, o también en Telegram, te agradezco, te mando mucha luz, por tu trabajo, tan benéfico, para este mundo, en necesidad de personas, como tú. Muchas gracias, mana. Gracias, mana, y gracias, humanas, a todas las amigas hermosas, que, eh, han estado en este, en esta transmisión, les mandamos un abrazo, muchas bendiciones, y entren a la clase, no se van a arrepentir, gracias, chingón, vamos a envejecer chingón, hermosas, gracias, hermosas, y muchas gracias, Clau, bye.